Hola, soy Iko Margalef de AstroCity.es y hoy vamos con un nuevo vídeo muy interesante para los que nos apasiona la astrofotografía de gran campo. Y es que Skywatcher ha lanzado una nueva versión de la famosa Star Adventurer que sustituye a la versión anterior, concretamente la 2i Wi-Fi. Han añadido conectividad mediante una aplicación y nuevas funciones que vamos a ver en este vídeo. La configuración que podemos ver en esta ocasión es el famoso ED72 de Skywatcher, con su necesario autocentrado de 50 milímetros para poder hacer foco, fijado al equipo con la montura para cola de Milano GSO Pro, para poder equilibrar bien el peso en declinación. Y una cámara reflex conectada a la montura Star Adventurer con su cable Snap. Algunas de estas nuevas funciones las podemos realizar desde la rueda multifunción, concretamente hay 6 modos preprogramados de captura. Pero sinceramente, después de haber probado la aplicación, creo que es mucho más práctico y nos permite exprimir más nuestra Star Adventurer si la manejamos a través de la aplicación. Además, si conectamos la cámara reflex a la montura con su cable Snap, nos permite manejar muchas funciones de la cámara y eso es muy interesante. Esta aplicación está disponible para iOS y para Android. Se llama Star Adventure Mini Consola. Vamos a descargarla e instalarla en nuestro smartphone. Como ya sabemos montar nuestra Star Adventurer con los vídeos que ya hicimos y que os recomiendo que os veáis, os dejamos los enlaces en la descripción, vamos directamente a girar la rueda multifunción hasta la posición de UP y nos fijaremos en los botones de dirección como los LEDs parpadean. Esto significa que el Wi-Fi está activo y listo para la conexión. Entonces, iremos a la configuración del Wi-Fi de nuestro smartphone y buscaremos una red que se llama Sinscan Wi-Fi barra baja y una serie de numeritos. Nos conectamos a esta red y arrancamos la aplicación Mini Consola de Star Adventure. Si lo hemos hecho todo correctamente, en la parte inferior izquierda de la aplicación nos aparecerá el nombre de la red que nos hemos conectado previamente. En primer lugar, y comenzando desde abajo, le daremos a la opción Buscador de la Polar. Ahí nos aparecerá el mismo retículo que tenemos en nuestro Buscador de la Polar de la Star Adventurer. Y si nos fijamos, veremos que con un punto negro nos dice el lugar donde tenemos que posicionar la estrella polar en nuestro retículo de la Star Adventurer, moviendo los tornillos de altitud y azimut. Si nos fijamos, veremos que por defecto nos sale cómo alinear con la estrella polar, pero en la parte superior derecha veremos que también nos ofrece esta función para poder hacer una alineación polar en el hemisferio sur. La función Control Manual nos permite mover la montura hacia el este o hacia el oeste simplemente presionando un botón. Esto nos puede ser útil cuando queremos hacer un reencuadre en una foto. Antes de entrar en el siguiente apartado, astrofotografía, me gustaría comentar que una de las grandes mejoras que ha implementado Skywatcher con esta nueva Star Adventurer es que han implementado un intervalómetro en la aplicación. Y esto nos permite manejar ciertos parámetros de la cámara sin necesidad de ni llevar ningún accesorio más que el simple cable Snap, que conecta la montura con la cámara como hemos visto anteriormente. Y ahora ya entraríamos en la función Astrofotografía. En primer lugar, tenemos la casilla donde introduciremos en segundos la exposición que queremos dar a nuestra imagen. En la segunda apartado, veremos que hay una casilla donde poner un intervalo entre foto y foto para evitar que posibles vibraciones producidas por el obturador o el espejo quedaran grabadas en la imagen o también para que el sensor pierda un poco de temperatura entre toma y toma. Yo, por ejemplo, siempre tengo dejado más o menos 4 o 5 segundos de intervalo entre foto y foto. En tercer lugar, es donde tenemos el número de fotos que queremos hacer. Mi consejo es que, como ya he dicho alguna vez, no intentéis fotografiar 8 objetos en una noche, sino uno bien. Así que vamos a intentar realizar el mayor número de tomas posibles para obtener unos buenos resultados. En el siguiente apartado veremos que podemos cambiar la velocidad de la montura. La velocidad de seguimiento de sideral a solar, a lunar o lo que vayamos a realizar en ese momento. Como hablamos nosotros ahora de Astrofotografía de Cielo Profundo, lo dejaríamos tal cual sale por defecto en sideral. Otra función nueva de esta Star Adventure 2G Wi-Fi que me parece muy interesante es que nos permite hacer dithering o vaivén. Eso significa que la montura, entre toma y toma, hará un pequeño movimiento para que los píxeles muertos o píxeles calientes no caigan siempre en el mismo sitio y los programas de edición lo puedan eliminar más fácilmente. Espero que os haya gustado y que os sea de utilidad. Y también que le deis al like y que lo compartáis.